Es justo aquí donde hace algunos minutos en el marco de un control que realiza el municipio a través de inspectores y del área de transporte un remis, un remisero escapó, aceleró y se fue cuando quisieron frenarlo para controlar como están haciendo en este momento aceleró, casi atropella a gente que estaba aquí en este sector algunos dicen que también la reacción de los inspectores fue, y de la policía también, tirarle con un cono para que frene bueno, eso es lo que aquí contaban algunos de los comerciantes de la zona lo que sí podemos informar hasta ahora y lo podemos confirmar es que hay un remis aparentemente ilegal que se escapó y que lo están buscando en el contexto del centro cordobés para bueno, chequear en qué condiciones estaba circulando aquí continúan los controles a los taxis, por supuesto también genera como consecuencia también muchas demoras en esta zona producto de estos controles, están aparcando los autos a un costado los controles se tienen que hacer motivo, solamente hay un sentido de circulación y los controles, claro, se está realizando como deben realizarse toda esta área, toda esta cuadra desde Rosario de Santa Fe hasta 25 de Mayo es en este momento utilizada por los inspectores para realizar los controles pertinentes a los taxis y remises y remises